Gran inauguración del nuevo restaurante campestre Mixtura 2012 Brisas de los Andes, ex avarín de Puente Piedra Lo mejor de la gastronomía de las tres regiones del Perú y dos grandes de nuestro folclor Aiderra y Mundo, Super Brillantes del Andes Sósimo Sacramento, Duo Ayacucho, la Internacional Santa Cecilia de Cata Domingo 26 de Febrero en el restaurante campestre Brisas de los Andes Kilómetro 29 de la Panamericana Norte, Puente Piedra Desde las 11 de la mañana